Aquí camino a la experiencia en el metro de Quito, ubicado en la avenida Naciones Unidas y estamos en la estación metro Iñakito Primera vez en el metro de Quito, vamos a ver qué tal la experiencia aquí en la capital Vamos bajando, vamos bajando al otro nivel Vamos a comprar nuestro pasaje, en este sector hay que ingresar Le vamos a comprar nuestro pasaje, cuánto es el valor, ya lo vamos a ver Omar, compramos nuestro pasaje, ¿cuánto costó? 45 centavitos, perfecto, ahora sí Para donde, vayamos, vamos Listo, diferentes paradas, y nos dirigimos Listo aquí con nuestro QR, aquí nos va a ayudar, nuestra amiga Perfecto, qué bonito, muchas gracias por el servicio, gracias Ahora sí, ya pasamos, el primer filtro, la experiencia aquí en el metro de Quito Ya es donde vamos a ir, a la parada Caleras eléctricas, descendemos al siguiente nivel Tengamos precaución, dice ahí el letrero de nuestro amigo Precaución, los rieles del tren Solo toca esperando más a que venga el tren, nada más Llegó el tren, llegó el tren, pero hacia el otro lugar Y acá viene el nuestro, está el tren Ese es el nuestro Cuando fue a nosotros, pensamos Y aquí en medio, en medio es mejor En medio es mejor En medio es mejor Ahora sí, avanzamos Listo, la gente por aquí, la gente por acá Aquí nos señalan las paradas Comienza en el labrador y termina en Quito Donde vamos a ir Aquí llegamos al final del camino Y vamos a nuestra estación, a Quito Y salimos Llegamos Y ya estamos, llegamos, llegamos Con muchas personas más Punto final, Quito En el sur de Quito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!